Y así es Carlos, como mencionás, el reporte de crímenes por parte de los hispanos es relativamente más baja que el resto de la población, debido a la falta de confianza, algo que las autoridades buscan restablecer. Mientras que uno se quede callado, esto va a seguir pasando. Nicolás García se refiere a los números de crímenes dentro de la comunidad hispana, que no son reportados debido a la fricción que hay con los agentes oficiales. Y la gente hispana sí nos está llamando cuando cometen crímenes. No creemos que es tan alta como las otras razas y queremos que suba eso. Si una persona necesita a la policía, queremos que nos hable. Una relación que se ha deteriorado debido a las constantes amenazas políticas de propuestas anti-inmigrantes ilegales y la falta de conocimiento por parte del público del labor de un oficial de policía. No es lo que hacemos nosotros. Investigamos crímenes. Si una persona nos quiere llamar para hacer un reporte que alguien se metió al hogar de ellos y les robó algo, entonces pueden hacer ese reporte sin tener el miedo que ese oficial le va a preguntar preguntas acerca de su estatus migratorio. Valderrama asegura que a partir del 2007, tras la introducción y posterior aprobación de la ley HB 1804, se crearon varios programas para solidificar la relación con los hispanos debido a un creciente temor por parte de los indocumentados, algo que Manata High de la organización YWCA concuerda. En nuestro Facebook, la gente ha expresado su temor, como el caso de Brisa Ordóñez que dice Creo que la comunidad ha perdido la confianza en la policía. Ahora que las leyes están cambiando, nadie quiere dar información personal. Es una tristeza porque esto incrementa la delincuencia y el vandalismo. Por su parte, María Ortega agrega Como está la situación de inmigración, obligan a los residentes a callar y no reportar ningún crimen, ya que se han visto muchos casos en que se reportan algo y después resulta que llega inmigración y te deportan. Y con el resultado que vemos, pues es mejor callar. Belén Rodríguez, quien fue contratada por el Departamento de Aguacil del Condo de Oklahoma para mejorar esta relación distanciada, asegura que efectivamente se están tomando los pasos necesarios para obtener una vez más la confianza del hispano. Al principio la gente sí nos tuvo más o menos un poco de temor, no se acercaban a nosotros, como nos veían, no querían interactuar con nosotros. Pero poquito a poquito todos los programas que hemos ido haciendo con ellos y la interacción que hemos estado teniendo con ellos, la confianza se ha estado aumentando. Y por su parte, Nicolás García asegura que no importa el estatus migratorio de uno, sino que lo sustancial es reportar un crimen para que no le pase a otro. En caso de que pase una cosa así, inmediatamente repórtenlo a la policía. No importa que no tengan papeles, me imagino que es algo que se tiene que hacer para que la policía tome cartas en el asunto en esos lugares. Y Carlos, las autoridades enfatizan de que el estatus migratorio de las personas no importa cuando sucede un crimen, sino que lo mejor es marcar al 911 para hacerle un bien a la comunidad. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Suillón.